¿Qué horas lo jueces de? Virgo ¿Es de septiembre o de agosto? No, de agosto A ver bebé, ven para acá Sácale sus boletitos, ¿cuáles son? Hasta fuera, la suerte Ándale, no te asustes No, no va a flachar, no te van a aventar la luz Ándale Suerte, la fortuna Eso y la felicidad Para allá adentro bebé Permite la palma de su mano A la izquierda Lleva la de la suerte La de la dicha Y la del bienestar Cierre su mano Lea este boletito, damica Y ahorita le explico nuevamente Anuncios de tu porvenir Tu porvenir está trazado por una senda de felicidad Pero hay obstáculos que se interponen Y tienen que vencerlos Para llegar a una realización Tendrán disgustos que si no sobrelleva Se tornarán en desengaños fatales No te dejes dominar por impulsos o malos pensamientos Pues sería tu ruina y perderías todo Si notas esto, procura disimularlo Si lo entendió bien Extiéndeme la palma de su mano, damica Oye, ¿dónde dejo esto? Para poder En el En su mano Nada más póngame mucha atención Sí Tenemos lo que viene siendo la línea de la vida De la felicidad Y del amor, ¿verdad? A través de las líneas de su mano, damica Yo veo que es usted una persona sencilla y noble ¿Verdad? Veo que es usted de larga vida Es de grandes sentimientos De muy noble corazón Es una persona que tiene un corazón tan grande Que a veces usted quisiera ayudar a todo mundo Pero muchas de las veces veo Que no es posible esto, ¿verdad? También veo que se preocupa usted bastante por su familia Y por todos los problemas que haya en ella Aunque algunas de las veces La familia no se preocupe de igual manera por usted, ¿verdad? Además veo Que a lo largo de su vida Es una persona que va a llegar a sufrir bastante Pero también veo que hay una gran fortaleza en usted Porque veo que siempre que se caiga Siempre usted se va a saber levantar Y siempre va a saber salir adelante en su vida Sin embargo Hay algo que le inquieta, ¿verdad? Hay algo que lleva en este momento Pero es algo que no lleva usted ni en su mente Ni mucho menos en su bolsillo Sino que es algo que lleva realmente en su corazón Que le duele, ¿verdad? Mire, los problemas que la vida le presente, damita Debe usted de superarlos con calma Y así mismo recuerde que las batallas más difíciles Se ganan siempre combatiendo con interés Y con mucha fe, ¿verdad? Además, damita, también veo que es una persona Que no le gusta meterse con nadie Esto para que nadie más se meta en su vida personal, ¿verdad? Pero también veo que tiene usted bastante suerte O que es muy atrayente Para que las demás personas se metan en su vida Para que hablen de más acerca de usted O para que la metan en chismes En problemas o en argüentes Nada más tenga mucho cuidado De las amistades que la frecuentan Porque luego le pueden acarrear problemas O dificultades en su vida en un futuro, ¿verdad? ¿Sí me entendió bien, damita? Cierre su mano Mire, ya las cartas que lleva en sus manos, damita Cada boletito le va a dar un consejo diferente Sobre su vida, ¿verdad? Sí Nada más aprovecha al máximo los consejos Que le dé cada boletito Cuando entienda las cartas Las puede romper, guardar o quemar Ya la carta que yo le estoy envolviendo Esta se va a leer hasta mañana Después de las 12 del día Pero le voy a pedir que esta carta No se la enseñe usted a nadie Y cuando la entiende La comprenda al 100% Le voy a pedir que la carta la queme Para que nadie más se entere Sobre los asuntos de su vida O sea, porque recuerde que aquí lleva la respuesta A lo que usted pensó, ¿verdad? ¿Se me entendió bien? Sí Permítame sus boletitos Ya si no entiende sus cartas Amiga o tiene alguna duda Con confianza puede traérmelas Y yo aquí se las explico, ¿verdad? ¿Hasta cuándo va a estar aquí? Pues primeramente Dios Vamos a estar hasta el día de Reyes 6 de Enero Ah, ok Pero Dios, ¿verdad? Ya es uno propone Y Dios dispone Ok Ok Entonces aquí está el dinero Mira, mira Qué bonito, ¿verdad? Muchas gracias, pobres Gracias Igualmente Buenas noches Igualmente Ya, por favor Venga, nada más me voy a despedir Pásame Pásame Este La mera verdad No creo en esto Pero Pues es puro coto Muchas gracias Suscríbanse